Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Vamos a hablar de Taylor. Y ha saltado, este año ha saltado, ¿vale? Tras, pues, tras un periodo bastante de aburrimiento, ¿vale? Quien obtuvo un máximo de 20 y un mínimo de 8,5, saltó. Entonces, para nosotros, y ha vuelto a los máximos históricos, que son 150. Nuestro punto de vista, momento, la pena es que ya ha caído estos dos días, pero es el momento de salirse. Entonces, fijaos, 2.555.000 tokens, no sabemos el máximo, pero bueno, está ahí, capitalización de mercado. Pues, el máximo que tuvo fueron 240, ahora ha tenido 300. Con lo cual, prácticamente, digamos que ha añadido muy pocos tokens en estos dos años, los tres años, prácticamente. En estos dos años ha añadido muy poquitos tokens, ¿vale? En los holders, pues, la mayor parte está en la primera página. Se unió en 2017, esta es Taylor, aquí nos pone Brenda Taylor. 759 posts, bueno, no tiene mucho. Hello, Taylor Community. No hay airdrops. 4 de noviembre, la cuenta ha sido comprometida. Uf, chungo, ¿vale? Chungo, chungo, chungo. Vale, Taylor ahí. Es Taylor ahí, un protocolo, un oráculo descentralizado, transparente y sin permisos, como para un contrato inteligente, pero están comprometidos. Entonces, complicado, ¿no? Vamos a ver. Complicado. Vale, la cuenta Taylor ha sido comprometida. Hasta, por favor, hasta segundo, hasta un posterior anuncio. Vale, bueno. Así que alguien está haciendo cositas que no debería de hacer en Taylor. Bueno, el servicio es interesante, pero creemos que es el momento de salirnos, ¿vale? De salirnos, ¿por qué? Pues porque si hay problemas, ha llegado a los máximos, nos vamos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Y la capitalización, fijaos, aquí tengo 230, el máximo que tuvo y ha llegado a 320, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de esta fecha, de mayo del 21 a noviembre, a noviembre del, pues de este año, son dos meses, dos años y medio, pues la cosa ha cambiado, ¿vale? Aquí se ha pegado el piñazo. Se pegó el piñazo exactamente el día 9 de noviembre. Entonces, de 350 a tal. Puede haber un segundo impulso, puede haber un segundo movimiento. Ahora vamos al gráfico histórico. ¿Vale? Marcó el máximo hace el día 11. Perdón, el día 9, estamos a ayer, ¿vale? Marcó el máximo ayer. Entonces, ¿puede haber, digamos, más movimiento? Puede, pero para nosotros ya ha hecho lo que tenía que hacer. Fijaos, este es el típico movimiento. Quiero decir, la zona de soporte, está clara, la zona del, en este caso, llegó casi al 7, 8. La zona de resistencia, la zona del 20 aproximadamente, aunque ha superado un poquito. Y luego los niveles que ha ido subiendo, ¿vale? Subió a 48, subió a 80 y ahora el 140, 150, pues lo detiene, que es el máximo previo. Nosotros no aspiraríamos, sinceramente. Nosotros, aunque pueda ser un nuevo movimiento, creemos que esto ya está como agotado, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer para volver a entrar? Oye, yo quiero entrar, pues venga. Pues vamos a tener que ver varias barras mucho más pequeñitas. Alguna barra ya más o menos que tenga, dije, la tendencia alcista. O sea, tengo estas barras, me quedo en plano, tengo un soporte y una resistencia, rompo y me voy para arriba. Pero no, y este sería un poco el gráfico para sostener. Fijaos cómo el gráfico se sostiene bien. Quiero decir, al final, cuando tú tienes una tendencia, pues este es el gráfico. Esta es la línea de tendencia que va por los mínimos. Aquí rebota, pero aquí lo pierde y se cae. Pues ahí se ha matado, literalmente se ha matado. En gráfico semanal todavía sigue alcista, con lo cual podemos ser medio optimistas. Pero cuando arranca así, o sea, ha pasado prácticamente de estar en agosto de los 10 a llegar a los 140. Entonces, nuestras determinaciones es el momento de pirarse. Es el momento de pirarse, ¿vale? Es decir, ha hecho una figura muy parecida a la anterior. Ha llegado a un máximo muy parecido a la anterior, que son los 140. Aquí son 146, aquí ahora son 100 igual, son 140. Con lo cual, te vas y tranquilo. O sea, ¿dónde hay que cogerlo? En las primeras roturas. O sea, hay que cogerlo en esta rotura de aquí. O sea, en estas roturas pequeñitas. Y aquí, ¿vale? Incluso si me apuras, pues en la rotura pequeña que hemos tenido por aquí. La intermedia que tenemos en 14. Y a partir de ahí ya se va para arriba, se va para arriba, nos hace el movimiento. Se mueve, se mueve fuerte, se mueve fuerte. Lo puedes mantener en gráfico semanal, cuando empiezas a romper. Otra cosa que tenéis que aprender es que cuando rompe, a partir de ahí lo mejor es llevarlo en gráfico semanal. Por eso decimos que todavía le damos una última oportunidad. Entonces, con gráfico semanal es bastante fácil de seguir. ¿Y cuándo te sales? Cuando deja de subir en gráfico semanal. Y ya está. ¿Vale? Entonces, el gráfico semanal es lo que nos importa realmente. Oye, ¿qué quiero? Sí, sí, el gráfico semanal. Tu clave es el gráfico semanal. No hay otra clave. Así que era el to the moon, pero ha llegado a los máximos, con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo mejor es tomar beneficios y a por otra cosa mariposa. Un abrazo y hasta siempre.